Es cierto que cada vez se destapan más casos de corrupción. Las mujeres siguen cobrando menos que los hombres. La segregación escolar sigue siendo una asignatura pendiente. Ahora hay más empleo, pero empleo más precario. ¿Crees que estamos fracasando como sociedad? No, no estamos fracasando. Porque aunque algunos hacen más ruido, la mayoría cada vez estamos más comprometidos con lo que nos rodea. Más unidos en los momentos decisivos, incluso en el día a día. Y aunque nos falta camino por recorrer, entre todos con nuestras decisiones, construimos el lugar en el que queremos vivir. Cada vez más gente vive como piensa. Por eso todos los Toyota C-HR que vendemos son híbridos. Elige Toyota C-HR Electric Hybrid. Conduce como piensas. Cada vez se acomparte las cosas de golpe, O Señor, todo el poder! Es unidos en la vida.